Vení conmigo a tu plato Mírame, a mí te crees No puedes olvidar de la que ella ve Él como yo, no te aparte Dime si, no sé ni otra vez Y yo me pide que no castiga No te pasa cosas malas conmigo Aunque a veces cruzamos lo prohibido Solo quedamos como amigos Si yo te pide que no castiga Yo soy pa' darle la triva a la charla Yo soy pa' darle la charla